El siguiente video llega a ustedes gracias a GamerHeaven. Visítanos en GamerHeaven.cl Bien, hola a todos, ¿cómo están muchachos? Sean bienvenidos nuevamente a la guarida de Pipe. En esta ocasión lo que voy a hacer es un tutorial que me lo han pedido varias personas que seguramente quieren también poder hacer lo mismo para sus canales de YouTube que va a tratar acerca de cómo grabar juegos de PoliStation y de Nintendo con una capturadora USB. El proceso no es muy complicado, yo estoy seguro que los que tengan los materiales necesarios hay una sola cosa que les ha faltado y que no han tenido el dato preciso. Yo de hecho me lo topé por casualidad. Así que primero vamos a repasar los materiales que necesitamos para capturar cualquier cosa con una capturadora USB. Primero necesitamos una capturadora USB, que es esta, la Easy Cap. Esta es la que ocupo yo, tiene captura mediante AV y también captura video por Super Video, o ese video, que es este cable. Ese video de 4 pines. Si es que tienen alguna consola y una televisión que soporte ese formato de video, se va a ver un poquito mejor. Entonces, esto es lo más importante. La capturadora Easy Cap viene con su propio driver y programas. Generalmente viene con el ULIT Studio, que es una mierda. Yo les recomiendo bajar uno gratuito que se llama TotalMedia 3.5. Ese es el programa que uso yo para capturar mis videos. Tiene poquitas configuraciones, pero funciona bastante bien. Es muy eficiente. El ULIT se cae mucho, es un desastre en verdad. Ocupa muchos recursos en el computador, así que no lo recomiendo para nada. Entonces, capturadora con el CD con los drivers. Y, por supuesto, necesitamos un cable AV. ¿Sí? Este es el que podemos usar para grabar prácticamente cualquier consola con la Easy Cap. Con este cable vamos a poder grabar el Super Nintendo, vamos a poder grabar Xbox. Digamos, cualquier consola posterior al Super Nintendo se puede grabar con esto. Salvo Sega Genesis, no hay ninguna manera de grabar Sega Genesis en colores con una de estas. Porque es un tecnicismo, pero algo que ver con la frecuencia de los colores, con los hertz. Es un hueveo. Es imposible. No lo intenten. Yo ya intenté de todas maneras hasta que encontré esa respuesta. Y, de hecho, me hizo mucho sentido. Porque todas las Genesis clónicas que tengo son NTSC y con ninguna consigo sacar colores. Y vi que tampoco con un Genesis original se pueden sacar colores. Entonces es imposible grabar el Sega Genesis en colores con una de estas. Pero, si queremos grabar imágenes de Nintendo, no nos va a alcanzar con este cable común y silvestre. Vamos a necesitar uno de estos. Un Pro Cable. Esto se conoce como cable de terminación oro o cable AB de alta fidelidad. La marca de este es... Qué divertido. Kirlin. Como Kirlin. Kirlin. Se encuentra en las tiendas de electrónica normalmente. Yo lo compré este en Casa Royal. Y costó aproximadamente 6.500 pesos. Repasemos un poquito eso. El costo de todo este equipamiento, digamos. Para grabar el Nintendo o el Poli. Y la Easy Cap en este momento vale la más barata, 6.900 pesos. Y se encuentra en el mercado libre. Y estos Pro Cables valen alrededor de 7.500 pesos que yo sepa. O sea, con 13 lucas de inversión en equipos se puede empezar a grabar esto. Con estos cables no se puede grabar en Nintendo. Da imagen de forma intermitente. Ahora, lo que vamos a ver es el modo correcto de instalar los cables para poder grabar el Poli Station. Vamos a hacer esto con el Poli. ¿Ok? Bien muchachos. Yo ya tengo aquí conectada mi Poli Station. Este video va a estar un poquito movido porque voy a ir moviendo la cámara según lo que hago. Bueno, aquí está el Poli Station conectado con su transformador. Sus cables y... O sea, su cable de video y cables de audio. Con el adaptador para Dual Mono que uso. Nótese, el adaptador de Dual Mono, ya que estamos hablando de captura, es importante. ¿Por qué? Porque si no, la pista de sonido del video, digamos, de la captura del juego que estamos grabando, va a sonar por un solo parlante. Y eso es muy incómodo. Es algo de lo que me percaté muy tarde, digamos. De lo que me empecé a percatar precisamente cuando empecé a usar esto. Pero suena mucho mejor. Incluso después de editado el video, suena mucho mejor. Así que esa es una recomendación. Obtengan de estas cositas, ¿no? De estos adaptadores de Dual Mono para el Poli Station. O para su Nintendo, lo que estén ocupando. Bien. Entonces. Vamos ahora a enchufar. Bueno, como ven, esperen. Eso es importante. Para grabar el Poli Station, no es tan importante el cable que sale del Poli Station al televisor. Lo importante es el cable que va desde el televisor a la capturadora. Esa es la que hace la diferencia. Lógicamente, si ocupan un buen cable, también del Poli al televisor, van a obtener una imagen más limpia. Pero, con tal de que aparezca la imagen, lo único importante es el ProCable que vamos a usar aquí para conectar la capturadora. Aquí está. Este es el ProCable. Vamos a dar vuelta aquí el televisor. Bien, esta es la parte trasera de la tele. Yo espero que ustedes vean bien. De este lado, en la mía, va el Out. Esta es la salida. Aquí es donde tiene que ir el ProCable. Vamos a conectarlo. Creo que ahí va a quedar mejor. Espero que ustedes puedan apreciar. Entonces, conectamos. Rojo. Perdón, amarillo, rojo, blanco. Ahí está. Vamos a conectar el ProCable. Y ahora. Ahora que conectamos el ProCable. Vuelta a la tele de vuelta. De nuevo. Y vamos a enchufarlo. A la EasyCup. Aquí está. Amarillo, rojo, blanco. Ahí está. Otra cosa que es deseable. Es donde lo dejé. Uno de estos. Aquí está. Otra cosa que es deseable. Es tener uno de estos. Sí. Un alargador. De USB. Porque si ponemos directamente. La EasyCup. A la entrada del computador. Va a quedar como haciendo presión. Va a quedar ahí. Medio forzada. Porque esto. Esto es pesado. Esto pesa. Debe pesar. Por lo menos unos 200 gramos. Y va a estar ahí tirando para abajo el cable. Entonces le recomiendo también. Tener uno de estos cables. Que es un alargador. Sí. Entonces conectamos nuestra EasyCup. Aquí. Y ahora. Vamos al computador. Y ponemos. La EasyCup. Aquí está. Ahí está el computador. Bueno. Ahí está. Tenía abierto la. El artículo de la capturadora EasyCup. Y aquí está. El programa que uso yo. El. Deben ver. Una mierda. Voy a decir. Se alcanza a leer. Ese es el Total Media 3.5. Vamos a abrirlo. Vamos a prender obviamente la tele. El Poli Station y el televisor. Tienen que estar prendidos. Cuando comiences a grabar. De otra manera. El programa. No va a detectar señal de tele. Y. Eh. Y pues vas a tener que reiniciarlo. Para que tome. En eso es un poquito porfiado. Ahí está el Poli. La tele. Vamos a poner entonces. Por ejemplo. Nuestro 150 en 1. Ahí está. Funcionando. El Poli. Pero vamos a bajar esto un poquito. Para tenerlo más cerca. De la pantalla del computador. Para que ustedes puedan ver. Puedan apreciar. Vamos a ponerlo en. Aquí se puede grabar de dos maneras. En TV. O en video. La diferencia es que al grabar en video. Puedes grabar de inmediato. La captura con nombre. Y ven. Ahí está. Ahí aparece. Ahora. En ese cuadrito pequeño. ¿Ven? Voy a moverlo un poquito. Para que ustedes ven. Ahí está. El 150 en 1. Lo estamos grabando desde la Poli Station. Ahora bien. Algo muy importante. Esto probablemente no les salga a la primera. Van a tener que jugar un poquito. Con los valores. Que están ahí. En la configuración. Aquí está. Hay tres botones. Que dicen capturar. Capturar marco y valores. En valores. En tramos. Y aquí hay uno que dice. Hay un campo que dice. Estándar de video. Yo lo pongo. Para que me funcione. Tiene que estar en Ccam. Ccam. Ccam L. Ccam K. Ccam K. Cualquier formato. Ccam funciona. Ven. Ccam K1. Ahí están. Y para que grabe el sonido de video. Tiene que estar en audio pin source. Para que grabe el sonido del Poli Station. Porque aquí podemos elegir también que se grabe un micrófono. Pero lamentablemente no se pueden grabar los dos a la vez. Yo cuando quiero hacer un gameplay que lleva sonido encima. Tengo corriendo en paralelo el Audacity. Que es un programa de edición de audio bastante básico. Una grabadora de sonidos básicamente. Que permite. Puede correr en paralelo con esto. Y así yo voy grabando. Yo puedo grabar las dos cosas en paralelo. Generalmente doy una. Prendo primero el Audacity. Y hago alguna señal de voz. Cuando empiezo a grabar con la Easy Cap. Y de esa manera. Sé donde tengo que hacer el corte. Para que el video y el sonido queden más o menos igual. Eso es chicos. A ver. Bueno y. Finalmente. Aquí para ya estar grabando. Ponemos un título. Pongámosle uno que me gusta a mi. Mega Man. Le doy a capturar. Si no quiero sonido. Si no quiero que salga sonido del computador. Porque desorienta un poco. Puedo. Ponerle mudo. Al computador. Va a quedar el computador mudo. Pero igual se va a grabar el sonido. Del Polystation. Y. Yo aquí con mi control ya puedo comenzar a jugar. Vamos a jugar. Me puedo poner a jugar a Mega Man. Que ahí está. Y ahí va a quedar grabado. Va a quedar grabado todo lo que juegue. En este archivo llamado Mega Man. Bien. Y así es. Como se graba. Ustedes pueden jugar con la relación de aspecto. Y las configuraciones del programa. Esto de evitar los bordes negros. Funciona a veces. Y a veces no. Yo tengo otro computador. Donde sí me funcionó muy bien. Aquí la verdad es que he estado intentando. Y no lo consigo hacer. Pero. De todas maneras. Si ocupan un programa. Como el Vegas. O como el Adobe Premiere. Para editar. Ustedes pueden tomar la imagen. Y estirarla. Para que quede el tamaño. De la pantalla. Que están usando. Eso muchachos. Espero que este tutorial. Les haya sido útil. Ahora todos van a poder grabar. Sus juegos de Poli Station. Y de Nintendo. Como debe ser. Un abrazo. Si te fue útil. Si te gustó. Dale pulgar arriba. Y también. Si crees que tienes algún amigo. Al que le puede servir. También. Comparte por favor este video. Con tus más cercanos. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Hey. Muchas gracias por ver este video. Hasta aquí. Si te gustó lo que viste. Por favor. Compártelo con tus amigos. No sea hasta caño. Deja que otros también se diviertan. Este mes estoy regalando. Suscripciones gratis a mi canal. Todo lo que tienes que hacer. Es dar click. En ese hermoso botón rojo. De allá abajo. Si te sientes solito. O solo quieres compartir. Tu vicio. Por los videojuegos. Con otra gente. Por favor. Agrégate a mis redes sociales. Y sigamos conversando. Y si ya sientes que te invade la adicción. No te resistas. Aquí te dejo. Un par de videos sugeridos. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos en el próximo video.